¿Cuál es lo que ha pasado? No me gusta porque son cosas que estamos trabajando, son cosas que estamos hablando mucho individualmente como grupo y hemos hablado y estamos de acuerdo todos que tenemos 11 finales hasta que acaba la liga regular. Entonces cuando llegamos a finales es una preparación mental, una concentración altísima, una energía altísima porque tenemos 12 jugadores ya. Entonces cada uno que está en la pista tiene que dar lo máximo porque si no vamos a tener problemas. Entonces la reacción del segundo cuarto ha sido mejor, hemos defendido mejor. Y bueno, luego en la segunda parte teníamos la paciencia, hemos defendido bien, bastante bien, pero bueno, teníamos un problema con los grandes, sobre todo con Inok, que casi todo el partido ha dominado la pintura totalmente. Hace mucho tiempo, la verdad, ni recuerdo un jugador haciendo tanto daño de mis equipos, sobre todo, como ha hecho él, sacando jugadores con faltas, dominando totalmente. Totalmente, totalmente. Pero aún así ya estábamos en el partido, hemos sacado una diferencia. Y luego en los últimos minutos con la zona que ha puesto Monbuso Bradoiro, cuando estábamos 9 arriba, ahí teníamos dudas. Teníamos dudas de sentido que teníamos unos tiros abiertos, además de un tirador como estima Bromaitis que ha fallado los dos tiros. Uno de los dos podía acabar el partido antes y sabemos perfectamente si geológicamente puede afectar a un equipo. Bueno, hemos aguantado, luego los tres segundos, que Darío es un jugador que tiene ese talento, en pocos segundos tiene la manera de anotar y hemos ganado el partido. Con lo cual es lo más importante, es una victoria y hay que felicitar al equipo, por supuesto, que hemos jugado hasta el último segundo para sacar ese partido. Con las preguntas, Juan Jesús Fernández de Radio Marca, ¿es su primera victoria épica con el Unicaja? ¿Cómo sienta y a quién se la adivina? Pues la verdad que no es dedicar a alguien, lo importante es que gana el equipo. Siempre es importante hasta el último segundo sacar tus opciones para ganar y hemos ganado. Estoy muy contento, muy feliz por la victoria. No tengo que dedicar a alguien, digamos, especialmente, es para el equipo. Pero hay que, sí, yo insisto, perdona, hay que trabajar unas cosas, hay que mejorar en muchos aspectos como equipo. Emilio Guerrero, ¿por qué cree que el equipo ha gestionado mal en los dos últimos minutos y más cuando su lado hoy no estaba en bonos a falta de siete? Pues porque pusieron la zona, intentado, me imagino, de una manera diferente porque estábamos dominando hasta ese punto contra hombre-hombre. Y, bueno, ahí nos ha cambiado un poquito, digamos, la fluidez. Hemos atacado contra zona normal, teníamos dos tiros abiertos, hemos fallado. Luego te entran los nervios, ¿no? Y luego el equipo que saca una posesión más, una posesión en pocos segundos, beneficia, ¿no? Como ha beneficiado Monbus Obrador para empatar el partido. Pero, bueno, yo creo que hemos atacado bien. Teníamos el quinteto con la amenaza de los espacios que te puede dar la zona, pero hemos fallado dos, tres tiros, básicamente, que normalmente solemos meter. En el plano positivo solo dos pérdidas y en el negativo mucha diferencia en el rebote. ¿A qué se dio este contraste? Pues, por supuesto, muy bueno jugar un partido así tenso con solo dos pérdidas. Una de las dos, un cuestionable falta de ataque a Yannick Enzosa. Entonces, es una de las dos pérdidas. Pero, bueno, luego ellos tenían un dominio total, total en la pintura y es normal la diferencia de rebote y hay algo que trabajar como grupo, por supuesto, para mejorar. ¿Le da el vizuelo una dimensión superior a Unicaja? Sabemos todo, todo el mundo sabe que tiene talento. Y está lesionado dos, tres semanas. Al final, entrando solo un día con nosotros, tiene mucho mérito, ¿no? Mucho mérito, y le ha dicho después del partido, no por el tiro que ha metido, sobre todo por su defensa, como ha mejorado, defendiendo muy bien a segunda parte, a partir de segundo cuarto y la segunda parte a Robertson. Una pregunta, José Manuel Olías, Maragaui. ¿Se le ha quedado en los tramos del partido con sus jugadores? ¿Hay que mejorar, pese a la victoria? Pues, hay que mejorar que cada partido tiene que, tiene toda la información, el equipo individualmente, cada uno lo que tiene que hacer y eso es lo que estoy esperando. Por eso me enfado. Me enfado por cosas que hemos trabajado, por que hemos hablado y cosas además que hay de prever, que pueden pasar. Entonces, son cosas que, con talento de los jugadores, con la capacidad que tienen nuestros jugadores, yo quiero verlo. Ahora es tarde, no estamos en noviembre ni en septiembre, que alguien pueda cometer los mismos errores o no. Entonces, a partir de ahora, tienen que estar preparados y estar preparados bien, mentalmente, físicamente, tácticamente y todo, porque no tenemos margen para ningún error. Muchas gracias.